Sí, en estos momentos estamos intentando crear precisamente esas comunidades intelectuales y políticas que apoyen y sostengan este proyecto político-intelectual. Por estos motivos y porque además creo que hay pocos instrumentos de este valor y que necesitan todo nuestro apoyo, yo creo que hay que participar en el crowdfunding y suscribirse a la New Life Review. Por todo esto que os he contado, os invito a que sostengáis la revista, participéis en el crowdfunding y que si individualmente lo podáis, lo hagáis colectivamente, porque casi seguro que los artículos de la New Life, esa fue mi experiencia, siempre se comparten y se discuten colectivamente. Encontraos también para, de una manera conjunta, sostener este proyecto. Por todo esto, yo os animo a que participéis en este crowdfunding para que pueda salir adelante, un proyecto tan relevante como necesario. Ese crowdfunding es necesario para que la New Life Review pueda seguir siendo una revista que todo el mundo pueda leer. Pues creo que las razones expuestas son argumentos suficientes para que os suscribáis o apoyéis el crowdfunding de la magnífica revista. Creo que hay que suscribirse si puede, si hay que intentar que instituciones, bibliotecas lo hagan y convencer a otros para que lo hagan, porque básicamente sin la New Life no se puede pensar la transformación actual. Parece que vale la pena apoyar proyectos como este, este en especial y en particular. Así que os animo a la suscripción y que apoyéis el proyecto. Por eso pedimos que la gente que pueda y que tenga interés apoye el crowdfunding por la continuidad y por la amplificación de la New Life Review como proyecto político. Pues por todos estos motivos que he comentado, por el interés de la revista y porque realmente hace falta generar un modelo de sostenimiento de la misma, invito a todo el mundo a que se suscriba, a que participe en el crowdfunding y a que haga realidad que esos bienes comunes de saberes críticos abiertos en el dominio público puedan realmente sostenerse en el tiempo y ser una herramienta política para estas y próximas generaciones. Por la necesidad de tener instrumentos de pensamiento, os invito a que os suscribáis y sobre todo a que apoyáis el crowdfunding para que podamos seguir disfrutando de este material. Por todos estos motivos yo te pido que colabores con la New Life Review y que te unas a esta campaña de crowdfunding que es fundamental para sostener el proyecto. En fin, es por ello que apuesto porque la gente se suscriba y apoye el crowdfunding para que se pueda seguir editando la revista y podamos seguir disfrutando de artículos políticos de calidad. Bueno y por el papel que puede jugar la revista, como he dicho antes, en el pensamiento, en la renovación del pensamiento político y en concreto de izquierdas, yo animaría a la gente a que apoye a esta revista, sea con el crowdfunding que está en marcha y sobre todo suscribiéndose, que la puedan tener en casa y que la puedan consultar. Eso siempre va a ser una muy buena herramienta. Por eso nosotros invitamos a que la gente se suscriba de la manera más amplia posible, a que participe en el crowdfunding y a que piensen que están simplemente produciendo los nuevos bienes comunes del conocimiento, en tanto que todo nuestro trabajo revierte automáticamente en nuevos comunes que son accesibles para todos y para todas. Suscríbete a la New Life Review, participa en el crowdfunding, realmente merece la pena. Gracias. 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 Gracias.